¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tú crees que Dani dará algún no por fin? No lo creo Viendo como es Yo tengo miedo a ver si nos vamos a llevar el primer no de Dani Vamos a ver quizás Espero que no Dani nunca da, ¿no? Es verdad, es que nunca da, no es Dani que siempre dice que sí, que sí, que sí, que sí Y a todo el mundo que sí Bueno, pues Dani es mi favorito entonces Cuéntame, tranquilo, ¿cuál es su problema? Vamos a ver, doctor, yo trabajo en un sitio Donde se puede decir que sí Pero también hay que decir lo contrario ¿Sabes? La palabrita esta N-O Soy incapaz de decir N-O Bueno, vamos a intentarlo Tranquilo Repita conmigo No, no No Para mí es un sí ¡Sí! ¡Es un sí! Esto nos va a llevar mucho tiempo De primera no se preocupe Le paso la factura de esta sesión que son 320 euros ¿Cómo? ¿Que dice 320 euros? No, 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 no Eso sí que no No, no, no Yo no pago 320 euros No, no y no Para mí es un no 320 euros dice aquí Los dos Están flipados Si para algo estamos los psicólogos